Perfume sexy y femenino, sí señores. Sensus Naide Katla, perfume árabe, económico y divino, delicioso, delicado. Aquí tenemos un perfume con una salida chispeante, afrutada, donde resalta la manzana verde con limón y piña. Cuando este perfume va secando, aparece una nota de rosas espectacular, una rosa fresca. También acompaña una nota de yasmín con vainilla y un fondo almizclado. Es un perfume de una rosa ya en el secado, es una rosa fresca, una rosa primaveral y también para noches frescas del verano. Tiene una estela moderada a suave y dura en piel hasta 8 horas. Este perfume tiene la vibra de un perfume que se llama, para mí, para mi opinión personal, la perla, este perfume que está aquí que se llama Possibility. Porque yo me eché este perfume, no quería hacer la reseña hasta que comprobara a quién se me parece. Me fui al mall con este perfume y me fui a probar la perla. Tiene la vibra, va por eso. Sí me recordó muchísimo a ese perfume. Es una rosa fresca, una rosa afrutada, dulce y almizclada, delicioso, elegante, delicado, femenino. Me encantó. Lo recomiendo muchísimo. Sensus Night de Catra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!